De acuerdo a expertos, la obesidad favorece el desarrollo de patologías graves como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, e incluso provoca un impacto negativo en la fertilidad al detonar alteraciones reproductivas. Estos efectos podrían ser adquiridos durante el desarrollo embrionario y manifestarse en generaciones posteriores. Que esos efectos que vamos a encontrar debido a la obesidad en esos individuos obesos se van a pasar a la siguiente generación, aunque esa generación de hijos y nietos no esté expuesto a un ambiente obesogénico. La obesidad y el sobrepeso constituyen un grave problema de salud pública y no se cuenta con estrategias efectivas para su atención y prevención. El 72% de los adultos padece sobrepeso o algún grado de obesidad, así como el 70% de los niños. De ahí que los investigadores buscan determinar el papel transgeneracional de esa condición y su implicación en los trastornos de la fertilidad y del metabolismo. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para adquirir el síndrome de ovario poliquístico, tener menor potencial reproductivo y dificultades para concebir. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el síndrome de ovario poliquístico, es una enfermedad bastante común en mujeres con sobrepeso. Puede ir a aspectos menos extremos como ciclos irregulares, ciclos anovulatorios en tanto en las ratas como en mujeres, un menor potencial reproductivo. Además, se relaciona con afectaciones al desarrollo de los espermatozoides y del lobocito e influye en el éxito de la implantación del óvulo fecundado, incluso perjudican el desarrollo del producto en la etapa intrauterina y postnatal. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.